Conoced la Minidot, la silla de paseo tipo pocket ultraligera. ¿Estás planeando hacer un viaje con tu niño? Será fácil y agradable con la silla de paseo Minidot. Esta pequeña y práctica silla de paseo te acompañará incluso si tienes que ir al fin del mundo. Y estará lista para tus viajes en unos segundos. El pequeño pasajero también, pero primero abrocharemos los cinturones de seguridad. Clic, clic y listo. Ponemos la barra y nos vamos. ¿Cómoodo? Por supuesto. Una característica distintiva de Minidot es la posibilidad de colocar el asiento en posición tumbada. Pero ahora no es el momento de dormir la siesta, porque tenemos una superaventura por delante. El Minidot es muy fácil de manejar, por lo que incluso las rutas más largas resultan ser agradables. Y con las ruedas bien manejables, ningún laberinto será un obstáculo para nosotros. Y si llueve, a nosotros tampoco nos asusta porque tenemos protector de lluvia. Con Minidot estamos preparados para cualquier situación. Y para cualquier aventura. La Minidot se pliega fácilmente en pocos segundos. Una vez doblada, la silla de paseo no ensuciará nuestra ropa, gracias a la zona limpia. Además, su cubierta se puede retirar y lavar. Es hora de emprender increíbles viajes con la silla de paseo Minidot. Minidotoffs! Minidotans Minidotans Minidotans